bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de capricornio vamos a ver capricorniana capricorniano que te dicen las cartas del tarot para el día de hoy vamos a ver con qué energía con qué fuerza vienen hablando las cartas del tarot el día de hoy capricornio capricornio si hoy te levantaste con algún tipo de intranquilidad de inseguridad si sientes que a tu vida le hace falta algo yo te recomiendo que te consultes conmigo a través de mi número de whatsapp de mi número de contacto más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas si lo que quieres es comenzar a seguirme a través de mi plataforma de instagram te recomiendo que sea mi instagram arroba h ramírez nelson mi instagram arroba h ramírez nelson que sea el poder bendito el poder divino el poder de dios el que limpie tu mente tu cuerpo tu espíritu de cualquier tipo de tranca obstáculo problema dificultó malo entendido que dios te bendiga hoy mañana y siempre que dios aparte de tu camino cualquier tipo de tranca obstáculo o problema comenzamos con las cartas la carta del loco la incertidumbre la intranquilidad la carta del loco la carta del loco tienes que tomar una decisión pero te encuentras como en el aire tenemos ahora la carta del 8 de basto la carta de las de copa la carta de la sota de basto la carta del rey de basto la carta del 2 de basto la carta del sol que es una carta excelente capricornio la carta del juicio y cerramos con el 7 de copa que dice nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón pero como las cartas son predictivas que mucho cuidado amiga y amigo del signo de capricornio porque veo que te puede dar un fuerte un fuerte golpe en la cabeza cuidado con algún mal movimiento cuidado si de repente te agachas y te levantas y te das en la cabeza con alguna con la puerta del gabinete con la esquina de la mesa debes tener cuidado cuando estés caminando que vayas al voltear para un lado y cuando vuelvas otra vez a ponerte de frente te vayas a golpear aquí hablan también las caídas, los rebalones mucho cuidado con este tema mucho cuidado yo te voy a decir algo capricorniano a capricorniano hay una persona que te tiene envidia que te tiene mucha envidia y que además te tiene rabia te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo primero porque alguien te va a amenazar alguien te va a amenazar segundo tú has estado observando capricorniano a capricorniano de cuando tú llegas a tu casa que tú quieres descansar que te quieres acostar un rato tu vecina o tu vecino comienza a hacer bulla como que comienza a golpear no sé como que busca la manera de gritar de crear conflicto en estas noches estabas escuchando capricorniano a capricorniano como si alguien te estuviese llamando tú has sentido que en las noches alguien te llama alguien te observa yo siento capricornio capricornio tienes que observar que hay una mascota es un gato es un perro es un loro mucho cuidado porque este animal se va a morir o se va a enfermar porque va a agarrar una mala energía una mala vibra vas a ver a tu mascota vomitar la vas a ver de caída de caído por una mala vibra hay que estar muy pendiente con eso cuidado con los niños dentro de la casa capricorniana capricorniano cuidado con niños que dentro de la casa se vayan a yo te voy a explicar lo siguiente cuidado que tú estés en tu casa con tus nietas con tus nietos con tus sobrinos con tus hijos y de repente se pongan a jugar con los tomas corrientes a meter la mano en la corriente a jugar con un cuchillo a jugar con candela mucho cuidado porque los niños inventan demasiado se te vaya a caer por un mal juego un mal movimiento se vaya a estar queriendo escapar por una ventana subirse por una pared mucho cuidado con los niños dentro de la casa porque veo que se pueden golpear o se pueden hacer algún tipo de daño te vas a enterar este en la familia te vas a enterar de una sobrina que está en estado veo una barriga que llega a la familia prepárate yo creo que tú vas a salir prepárate porque creo que vas a salir en esta semana a comprar algunos regalos porque le quieres enviar unos obsequios unos regalos a una familia es más veo que le vas a comprar un regalo a alguien que está de cumpleaños te veo en un centro comercial caminando compartiendo e encontrándote con una persona que tenías tiempo que no veías y te vas a poner a hablar a conversar la carta de las de copa con la carta de la sota de basto prepárate porque viene un bautizo un matrimonio una confirmación en la parte familiar la carta de rey de basto con el 2 de basto habla de hermanos que deben reconciliarse habla de hermanos y de familiares que deben reconciliarse la carta del sol capricornio tú sabes que representa éxito evolución prosperidad que a menos que se abren la carta del sol y está al lado de la carta del juicio esto quiere decir que usted va a ganar una demanda usted va a ganar un juicio legal pero cuando yo veo la carta del sol yo veo una persona que ha pasado en la vida ha tenido que trabajar muy fuerte para poder lograr las cosas que tiene yo veo una persona batalladora luchadora pero veo también que debes controlar un poco el tema de tu carácter últimamente te veo un poco estresada estresado últimamente te veo respondiendo de manera negativa así que mucho cuidado tú has estado pensando que la ex de tu pareja te ha estado haciendo cosas que el ex de tu pareja estaba haciendo cosas a nivel religioso a nivel espiritual no sé pero tú siempre has tenido duda hacia la el ex o la ex de tu pareja o hacia la suegra la carta del juicio vas a resolver un problema legal al tener la carta del juicio con la carta del sol a usted le van a llegar sus papeles sus documentos usted va a solventar una situación legal usted va a ganar un juicio legal usted va a ganar un proceso legal la carta del sol como yo se los representaba es una carta que en cualquier momento tú vas a levantar proyectos y te voy a decir qué pasa yo veo observo que tú el dinero no te alcanza que por más que tú quieras guardar querer hacer un viaje porque tú en tu mente quieres viajar quieres conocer París Francia Roma España Portugal Chile Venecia no sé quieres conocer quieres viajar quieres hacer muchas cosas pero el dinero últimamente no te alcanza tienes un proyecto que has estado pensando que tú dices que es posible pero tú ves que el dinero no te alcanza o sea la parte económica no te alcanza tus cartas ok están saliendo muy claras muy transparentes y muy limpias y en cambio es importante como observamos en la consulta usted tiene que agarrar escúcheme bien lo que usted va a hacer usted va a agarrar un poquito usted va a agarrar agua oxigenada agua oxigenada agua bendita usted va a agarrar agua bendita y la va a mezclar con palo santo usted va a agarrar el palo santo y el agua bendita el palo santo lo va a agarrar va a agarrar palo santo o sea lo va a cortar y lo va a poner a hervir por lo menos 45 minutos un pedazo de palo santo que quede bien 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 colorido cuando la pongas cuando ya haya hervido lo tapas un rato esperas que se enfríe y le colocas agua bendita palo santo y agua bendita y buscas una velita blanca y quiero que limpies a todas las personas que están en tu casa que le pasen el agua bendita con algodón se la pasé por la cabeza le limpies su frente a tu hija a tu hijo a tu mascota límpialo también pero eso sí no todos con el mismo algodón o con el mismo trapito si es la mascota agarre un algodón limpia llénala de agua bendita con agua de palo santo lave la cabeza las paticas su cuerpo si es grande pasasela por su cuerpo y después agarra y lo quema en carbón vegetal a los niños para quitarle las malas vibras las malas energías lo que se llama el mal de ojo también usted agarra y le lava bien la cabeza sus paticas sus manos y después quema lo quema el algodón si hay una persona si usted siente que a su pareja le están haciendo algún daño a nivel espiritual a su hijo a su mamá a su papá a su familia es muy bueno para limpiar así que vamos a limpiar y sobre todo porque la carta del sol vamos a halar esa suerte esa evolución y esa prosperidad que viene en camino tu número de la suerte 36 36 36 81 es sencillo ese ritual pero es muy bueno para limpiarnos el cuerpo es muy pero muy bueno para limpiarnos el cuerpo que Dios me lo bendiga nos vemos mañana que Dios me lo bendiga